Ciencias y Tecnología, Biología, Primer Grado, Bloque 3, 18, Tomar Decisiones, Piensa Primero. Oye, ¿y dónde me contaste? ¿Cómo está tu prima? Pues va bien, ya se le nota más la pancita y cada mes va al centro de salud. Pero al terminar el año, dejaré la escuela. Qué mal, ¿no crees? Lamentablemente, en México nos encontramos entre los primeros lugares del mundo en embarazo adolescente. Las estadísticas muestran que cada año, 7 de cada 100 mujeres de entre 14 y 19 años se embarazan y sufren las consecuencias. Es un grave problema de salud pública, pues el cuerpo de un adolescente se encuentra todavía en desarrollo y ajuste hormonal. Y un embarazo pone en alto riesgo su salud y la del hijo que espera. También existe la probabilidad de que muera por problemas durante el embarazo o porque ocurra un aborto espontáneo. Querer interrumpir el embarazo sin la debida atención médica especializada es también un riesgo de muerte o de esterilidad permanente. El estado emocional de las adolescentes embarazadas también se ve afectado. Muchas de ellas son rechazadas por su familia y la pareja puede no asumir su paternidad. Las chicas embarazadas muchas veces tienen que abandonar sus estudios, sufriendo marginación educativa, social y económica. Y se ven obligadas a trabajar para cubrir los gastos del recién nacido. Es una realidad que muchos jóvenes, aún teniendo información acerca de los riesgos de las relaciones sexuales sin protección y sobre los métodos anticonceptivos, no los utilizan. ¿Cuál es la razón? Estas son algunas respuestas. Es frecuente que los adolescentes consideren que tener relaciones sexuales los hace sentirse maduros, atractivos, libres y famosos entre sus amigos. Este es un mensaje que se promueve incluso en algunos medios de comunicación. Como consecuencia, se propicia tener relaciones sexuales no planeadas y desprotegidas, sin reflexionar en las consecuencias. En algunos jóvenes, persiste la falsa creencia que, en la primera relación sexual, no puede ocurrir un embarazo. El consumo de alcohol y las drogas propician las relaciones sexuales sin protección. Si bien los adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos, desconocen cuáles son los adecuados o bien, no tienen los recursos económicos para adquirirlos. Algunas chicas piensan que los hombres son quienes deben decidir si utilizan o no un método anticonceptivo, además de encargarse de comprar el condón y saber usarlo. Reflexiona sobre tu proyecto de vida. ¿Quién quieres ser en el futuro? ¿Con quién quieres compartir la vida? ¿Y con quién te gustaría tener relaciones sexuales? ¿Las decisiones que tomes con relación a tu vida sexual podrían llevarte al logro de tus metas o hacia la vida que no planeaste? Pues sí, como dices, lo único que te queda es ser una buena tía, ¿no crees? Por eso es importante tomar decisiones informadas y pensar muy bien antes de hacer las cosas. Sí. ¿Y tú, sabes que las decisiones que tomes en cuanto a tu sexualidad son importantes para tu futuro? ¿Cómo te gustaría tener relaciones sexuales? ¿Y tú, sabes que las decisiones que tomes en cuanto a tu sexualidad son importantes para tu futuro? ¿Y tú, sabes que las decisiones que tomes en cuanto a tu sexualidad son importantes para tu expresión? Gracias.